Entre las prendas del sumo sacerdote podemos destacar el pectoral y la manera especial en que fue diseñado por el Eterno. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay en el corazón del sumo sacerdote? Quédate en sintonía y aprendamos más del tema. Comenzamos. Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana. Con sólo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Shalom, shalom, amados hermanos. Somos Benjamín. Y Carla Lea. Les damos la más cordial bienvenida a este apasionante viaje de estudio bíblico devocional para Shab de la semana. Estaremos desarrollando el día número 2 de la semana 20. Hoy nos corresponde el Parashat de Tzabé, que significa mandarás. Los pasos de la porción de hoy los encontramos en Éxodo 28, 13 al 30. Antes de leer, comencemos con la oración de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, rey del universo, que nos has escogido entre las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Barú jata Adonai, no ten jatora. Y Arón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante de Adonai. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Arón cuando entre a la presencia de Adonai. Y Arón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. Éxodo 28, versos 29 al 30. ¿Qué hay sobre el corazón del sumo sacerdote? El relato del pectoral del juicio muestra que sobre el corazón del sumo sacerdote están los nombres de los hijos de Israel. Cada vez que el eterno ve, el sumo sacerdote está viendo a todos los hijos de Israel. Te digo de nuevo, cada vez que el eterno ve, el sumo sacerdote está viendo a todos los hijos de Israel. El sumo sacerdote representa a toda la nación. Él es como una puerta y un camino entre el eterno y el pueblo. Por eso está escrito que él tendrá que llevar el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. No se trata solamente de transmitir mensajes del eterno al pueblo, sino de la responsabilidad que el sumo sacerdote tiene ante el eterno. Lo que el pueblo hace caerá sobre él. Él es el pueblo a los ojos del eterno. Cuando él entra en el santuario, el pueblo está entrando en él. Él es el representante del pueblo delante de Hashem. Lo mismo sucede en el cielo con el sumo sacerdote celestial. Él está llevando sobre su corazón no solamente los nombres de los hijos de Israel, sino también la responsabilidad de ese pecado. El Mesías es el pueblo de Israel a los ojos del eterno. Cuando el pueblo peca, él tendrá que llevar la carga y la culpa de ese pecado. El eterno ve al pueblo a través de él y el pueblo no puede venir delante del eterno, sino por medio de él. Él es el camino para que el eterno pueda llegar al pueblo de Israel y él es el camino por medio del cual el pueblo puede llegar al eterno. Su misión en el cielo es importantísima. Por medio del Mesías, las oraciones de los hijos de Israel llegan al invisible. Ahora, ¿qué pasa con todas las demás naciones? ¿Está el sumo sacerdote celestial intercediendo solamente a favor de los hijos de Israel? No. Israel fue creada para ser una nación sacerdotal. Éxodo 19.6. Esto significa que Israel es el canal entre el eterno y las demás naciones. La función que el sumo sacerdote tiene para el pueblo es la misma que el pueblo tiene para las naciones gentiles. De esa manera están representadas todas las naciones en el pueblo de Israel, que a su vez está representado en el sumo sacerdote celestial. Cuando Israel es bendecido, la bendición llega a las demás naciones. Cuando Israel es maldecido, las demás naciones sufren por ello. En el Salmo 67 está escrito para el director del coro con instrumentos de cuerda. Salmo. Cántico. Adonai haga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer sus rostros sobre nosotros. Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos. Oh Adonai, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Sela. Te den gracias los pueblos. Oh Adonai, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Adonai nuestro, Adonai nos bendice. Adonai nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Ahora, el ministerio celestial sacerdotal del Mesías también está llegando a cada individuo en particular dentro del pueblo del pacto, incluyendo los encartados justos entre las naciones. El hecho de que hay doce nombres sobre las doce piedras en el pectoral nos enseña que el Eterno no mira al pueblo únicamente como una sola cosa, sino está considerando a cada individuo en particular. Esto implica también que tu nombre está escrito sobre el corazón del sumo sacerdote celestial. Yeshua está mencionando tu nombre delante del Eterno, como está escrito en Romanos 8.34b, el que además está a la diestra de Adonai, el que también intercede por nosotros. Amado discípulo del Mesías, gózate porque tienes un representante en el cielo que está mencionando tu nombre delante del Todopoderoso. Él no se olvida de ti porque estás grabado sobre su corazón como la grabadura de piedra que no se puede quitar. Tu valor es inmenso, más que una piedra preciosa engastada en filigrana de oro. Gracias a sus oraciones por ti puedes llegar al Padre. Él es tu camino, tu puerta y el que se ha hecho responsable de tus pecados. Por medio de Yeshua eres aceptado delante del Padre. Fuera de él nadie será aceptado. Bendito sea el Eterno para aceptar con agrado el servicio de nuestro sumo sacerdote celestial a favor del pueblo de Israel y las naciones. Te animamos a tomarte unos minutos para agradecer a Yeshua, ya que gracias a su intercesión por ti como sumo sacerdote, ahora puedes llegar al Padre. Así concluimos el devocional de hoy. Te invitamos a que nos busques en los canales de YouTube de Israel Casa Integral y Radio Génesis 1-28, donde podrás encontrar más estudios bíblicos con nuestros pastores Roberto Fili y Camilo Alfaro. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. También puedes escuchar los podcasts de los devocionales para Echa de la Semana con el equipo pastoral de Israel Casa Integral por iTunes, Spotify y Facebook. Y recuerda, es un privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.